Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Déjenme, me conecto de Instagram también. ¿Cómo están? Buenas noches. Oigan, pues, nada más dejen que las de Instagram entren para darles a ti en un nivel. Les tengo que contar algo que me pasó ya en el súper, ¿verdad? Bueno, pues, hoy vamos a hacer una opción con uno de los ingredientes que vamos a utilizar en nuestro programa, en el Pink Ribbon Challenge, que es el kale. Ahorita te voy a hablar más sobre él y por qué lo vamos a consumir. Bien, y vamos a hacer, ahora sí que, una opción dulce, porque de repente el kale lo podemos utilizar mucho en ensaladas y tal vez no te has dado cuenta que también se puede utilizar en una opción dulce, sobre todo si tienes chiquitos en casa y que de repente dices, híjole, ya no sé ni cómo metérselos, esta va a ser tu opción. Queda delicioso, es muy fácil de hacer, ahorita vas a ver qué fácil es la receta. Y lo mejor es que como queda con un tono verde, 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 ahorita que viene como todo esto de celebración de Halloween y después de Día de Muertos, para Halloween, si tienes chiquitos en casa, queda literal, cual si fuera Frankenstein. Y lo puedes decorar y en verdad queda maravilloso. Pero bueno, ¿por qué el kale? Ok, vamos a empezar, bueno antes de que, mientras se iban conectando todas, déjenme contarles rápidamente lo que me pasó hoy en el súper. Fui al súper y ya saben, pues después de no estar en casa prácticamente un mes, me compré medio súper, ¿no? Casi. Entonces yo llevaba dos bolsas, no copiaron dos bolsas, pero había comprado una cubeta, entonces empecé a meter cosas en la cubeta y de repente compré unos focos porque ya no, ya no teníamos focos en casa y dije, bueno pues compré los focos, meto todo en la cubeta, los focos quedan hasta arriba, yo ya había terminado de pagar, ya estaba subiendo todo el carrito para irme, pongo la cubeta, como que se menea y se caen los focos. Todo un paquete de focos, chau, vaya, adiós, y yo. No es real esto. Pues ya le tengo que decirle a la señorita, puede cuidar mi carrito por favor, mientras voy de nuevo a comprar los focos que ya, bye. Entonces fue así como de, oh por Dios, pero bueno, ya, era el paréntesis, era mi desahogo de mis focos que pagué doble. Fueron los focos más caros que he comprado. Bueno, ahora sí, entremos de lleno al tema después de mi desahogo y tribuna. Les decía que, ¿por qué el qué? Hay un instituto en Estados Unidos que es el Instituto Americano para la Investigación sobre el Cáncer y ellos hagan de cuenta que cada año, dependiendo de las investigaciones que van saliendo, ponen un top de alimentos que nos ayudan a, en la lucha contra el cáncer, que son en la parte de prevención y no se crean que son muchísimos, me parece que en total son como 25, y yo creo que estoy brillando, que son como 25 alimentos, 25, 28, no recuerdo ahorita bien, y uno de los alimentos que ellos recomiendan muchísimo es el kale. El kale puedes creer que esté como en la categoría de las hojas verdes, porque generalmente se utiliza mucho en ensaladas o en bowl y la mezclamos con otras hojas verdes, pero en realidad el kale pertenece a la familia de los crucíferos, que la familia de los crucíferos son como la familia, ¿no?, que nos ayuda en la prevención del cáncer. Y específicamente el kale es porque tiene dos fitoquímicos que en estudios de laboratorio se han comprobado que tienen efectos anticancerígenos, que uno es los glucosinatos y los otros son, es la queratina. Entonces nuestro amigo kale los tira. Si tú no le has dado oportunidad a kale y de repente dices, híjole, es que no sé, ¿no? O sea, no sé bien cómo utilizarlo, o si te fijas, mira, yo aquí tengo guardadito, Miquel. Puedes decir, es que las hojas son como duras, ¿no?, y tienen un sabor como muy en especial, no sé cómo combinarlo, no sé, o sea, ¿no?, y por más que quiero darle la oportunidad, no sé cómo comerlo constantemente, te voy a dar como algunos tips. Lo primero es que para evitar que, pues, las hojas se pongan duras, lo que tienes que hacer es, se llama masajearlo, literal, masajear el kale. ¿Cómo se masajea el kale? Como si estuvieras dando un masaje. Y lo puedes hacer combinándolo con otros ingredientes, como puede ser aceite, como pueden ser granos de sal, o también, por ejemplo, con aguacate, cuando lo vas a mezclar como con ensaladas. Esa es como la forma en la que puedes integrar el kale en un bowl y que te sepa delicioso. Por supuesto, también lo puedes poner en sopas, lo puedes hornear, pero como nosotros queremos comerlo crudo, entonces, por eso te sugiero que lo masajees antes de utilizarlo para que quede perfecto. Ahora, otra de las formas en que puedes hacerlo es en un snack, como ya ahorita lo voy a hacer con ustedes, es un snack dulce que queda delicioso, es facilísimo de hacer, y además estamos combinando grasas saludables con nuestras amadas como hojitas verdes, o como les decía la vez pasada, la ensalada, una ensalada con una grasa saludable, cuando las unimos, mejora la absorción de los minerales, vitaminas en los ingredientes que estamos utilizando. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer un pudin de chía, que ya lo hemos hecho antes, y la chía, va a ser nuestra grasa saludable, pero generalmente lo hacemos como solamente con leche o con agua, lo metemos a nuestro refrigerador, al que se haga el pudin, y después como que lo mezclamos. O lo hemos hecho chocolatoso también, y queda, y ya, ¿no? Es como lo que hacemos. Ahora te voy a enseñar para hacerlo junto con el kale, y nadie, nadie va a notar que tiene kale. Entonces, si te parece, ahora sí, manos a la obra, vamos a iniciar. Me estoy tomando un té de rooibos con maple, me volví adicta a este té en Canadá. Ah, adicta, pero está buenísimo. Ahora sí, vamos a iniciar. Necesitamos una licuadora, o en este caso, un nutribule. Los voy a bajar tantito para que vayan viendo lo que voy haciendo. Ahí yo, ahí está. Vamos a utilizar como endulzante para nuestro chía pudin, voy a utilizar medio plátano. Lo ves así feíto porque lo tenía congelado y lo descongele, pero es literal, puedes utilizar medio plátano que tengas ahí, ya de esos maduros que se están poniendo así todos cafezosos, y que nadie se quiere comer, ese es el que vamos a utilizar. Le vamos a poner media taza de leche. Yo estoy utilizando leche de chícharo. Me gusta mucho la leche de chícharo porque aporta proteína, y además en esta marca en particular, la verdad es que tiene muy pocos ingredientes, prácticamente chícharo y agua. Bueno, y le pone otras cosas, pero la verdad es que es una muy buena marca, no tiene azúcar, por supuesto que es otra de las cosas que tienes que checar si no vas a hacer una lechada en casa, la parte del azúcar. Le vamos a poner un pedacito de jengibre como para darle un toquecito... Como un toque refrescante que le da el jengibre, pero a la vez como un poco picocito. Entonces literal nada más va a ser, cuando me preguntan, por ejemplo en los smoothies también que utilizamos jengibre, ¿cuánta cantidad de jengibre tengo que utilizar? Pues la verdad es la que tú toleres con el sabor, porque ya sabes que mucha cantidad pues sabe como muy picoso, puede picarte. Entonces yo siempre les digo que empiecen como con una palanje, o sea, del tamaño de tu primera palanje. Si te fijas que es más o menos el pedacito que yo le voy a poner, es como muy poquito. Ese es el que le voy a poner. Y ahora sí vamos a utilizar un puñete. Otra variante que puedes hacer, por ejemplo, si tú consumes proteína en polvo, le puedes agregar tu proteína en polvo. O, por ejemplo, yo que consumo mucho como el tofu, le puedo poner dos cucharadas de tofu y ayuda como a darle cremosidad y va a quedar más espesa nuestra mezcla. Esto también lo podemos agregar. Como yo guardo el kale, te fijas, lo tengo en esta como bandejita. En la parte de abajo tiene una servilleta que me ayuda a absorber la humedad y que quede así como lindo, como lo ves ahorita, tú durante toda la semana. Y también le pongo otra servilleta arriba. Su tapita y listo. Y este me lo voy a echar en la semana. Ahora sí, vamos a ecuar todos los ingredientes que pusimos. Acuérdate que al final de la transmisión te pongo todos los ingredientes, pero nada más para recuperular es medio plátano, súper maduro, media taza de leche, yo estoy utilizando leche de chícharo, un pedacito de jengibre y puño de queso. Soy yo o es esto. Creo que es esto. Déjenme lo pongo entonces. Dos segundos. Es que no había utilizado esta conexión, entonces me queda así como de, eh, 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 espérame, déjenme, no, yo voy a botar. No se necesita muchísimo, si te fijas ya quedó, no se necesita muchísimo, si te fijas ya quedó, lo único que te tienes que cerciorar es que quede totalmente líquido, es decir, que nadie vaya a notar que hay como pequeños pedacitos de cake, eh, y ya está. Así ya vas a saber que está perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en un recipiente, por ejemplo, yo te voy a, lo voy a poner en este vaso para que veas exactamente, vamos a poner toda la cantidad, y le vamos a poner una cucharada generosa de chile. ¿Te fijas? Es como una cucharada y le voy a poner un poquititito más, como ligeramente un poquito más de una cucharada de chile. Vamos a mezclarlo. Mezclamos súper bien porque la chía tiende como a compactarse y luego por eso no, no te queda como con una muy buena consistencia tu pudín de chile. Ya que está así, ahí se van a ver como las chías, lo voy a meter a mi refrigerador y lo vamos a dejar, por al menos lo tienes que dejar como una hora para que te quede bien espeso. Ahorita te voy a enseñar cómo queda. Lo voy a meter rapidísimo acá, lo repito. Y ahora sí, mira, aquí tengo el huevo, uno. Y te voy a enseñar cómo queda de espesito. Mira, si te fijas, tiene súper buena consistencia, súper buena consistencia. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner en un refractario para decorarlo. Acá está. Y para que veas cómo luciría. Esta va a ser una de nuestras opciones de snack que vamos a tener en nuestro programa de Pink Ribbon Challenge. Y acuérdate que es un programa cuyo objetivo es la prevención del cáncer. Y este va a ser uno de nuestros snacks. Además está, lo vas a amar. Estoy segura que lo vas a amar cuando ves. Cuando lo pruebes, lo vas a amar. Entonces lo puse aquí en mi refractario. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a decorarlo con un poco de manzana. Puedes cortar tu manzana así. Voy a utilizar un cortador que utilizamos de galletas para hacer como una forma linda y decorarlo lindamente. Ya saben, nunca hay que estar aquí así como de... Me llamaban. Mira, así queda hermoso. Mira, así va. Y lo único que voy a hacer, si te fijas, no estoy poniendo como muchísima más cantidad de fruta. Y lo último son que lo vamos a decorar. Este es chocolate 95% cacao. O sea, básicamente es cacao puro. No es dulce, es amargo. Más bien es un chocolate amargo. Yo lo amo. Ya me acostumbré a su sabor. Y le da como... Si tu plátano está totalmente maduro, tu chía pudín va a salir dulce, dulce, dulce. Si tu plátano no está suficientemente maduro, o si tienes chiquitos en casa que están muy acostumbrados a los sabores muy dulces, puedes agregar, por ejemplo, un poquitito de miel o un poquitito de maple, acuérdate que tiene que ser 100% natural la maple. O puedes agregar, por ejemplo, un par de dátiles para endulzar, un poquito de monk fruit, vaya como alguna otra opción de endulzante natural. Para que quede como de su agrado. Y mira, ve. Ve qué cosa tan más linda. Y ahorita lo vamos a probar. Y lo hice. O sea, te tardas nada y ya tienes un snack que es delicio. Así viene la parte que más me gusta, es decir, la tragación. El probarlo. Vas a amar la combinación de sabores. Queda espectacular. Así de... Me lo voy a dar todo, me encanta. Está buenísimo. Te prometo que nadie va a notar que tiene kale. Y que el ingrediente principal es el kale. Porque no sabe a qué y queda en verdad delicioso. Pues espero que lo hagas en casa. Me cuentas cuando lo hagas. Ahorita te pongo los ingredientes. Y acuérdate que estás súper a tiempo para unirte al Pink Ribbon Challenge. Para que todas, todas, todas estemos en prevención del cáncer. Que tengan un excelente media semana para allá. Y nos vemos el próximo lunes en transmisión. Bye, bye. Bye.